Porque había una radio que estaba diciendo pedir los temas, mil, te lo canta, qué sé yo, y hicimos una lista, ¿no? Y vos habías llamado, ¿no? La radio. Jorge, vos. No, yo soy Eduardo. Ah, no, no, no eras vos. No, pero yo sí te dije que si le haces el tema que lo viají para pasar en el programa de Radio Nueva. Mirá, justo. No pudimos hacer la lista al final, pero quedó este tema y se lo voy a dedicar a Jorge. Jorge o Eduardo? Eduardo. Eduardo, sí. Y vos, ojo. Vamos a cantar este tema. Un tema hermoso que seguro lo conocen y si lo conocen y lo quieren cantar conmigo, sería un placer. Y bueno, toda la letra es linda, toda para escucharla y saborearla, así que hola. Hola, Feli. Se llama soy pan, soy pas, soy mas. Soy yo, soy yo. Soy agua, playa, cielo, casa, planta, soy mar, atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclas con cosas humanas, como te explico, cosas humanas. Fui niño con una teta, techo mal, más miedo, cucu, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras, ojo, se escaparon las miradas, algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. ¿Por qué es lo que a vos te está pasando ahora? ¿Por qué es lo que a vos te está pasando ahora? No te gusta, no te está pasando ahora. Como la primera vez, nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos a cada lo que se muera, muera. Para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas Nuevas, nuevas, nuevas Soy paso y paso y paso y es que está por acá No quiero más de lo que puedas dar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar, igual la vida, igual la vida Vamos de sí, contame todo lo que a vos está pasando ahora Porque si no, cuando el alma está sola Llora, hay que sacarlo todo afuera Nadie quiere que adentro algo se fuera Por mirándose a los ojos, sacarlo que se fuera fuera Para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas Por mirándose a los ojos, sacarlo que se fuera fuera Para que adentro nazcan cosas nuevas, cosas nuevas Soy yo 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 Soy yo